Muy buenas tardes, gracias Lila, Claudia, qué gusto me da poder saludarlos a nombre de mi compañera Fania Lozano. Le presento las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad. La temperatura se mantiene fría, así que salga bien abrigado de casa. Los 9 grados en el centro de la ciudad con viento en calma, humedad en 93% y la presión hasta los 1026 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura no suba mucho, llegando esta tarde hasta los 13 grados. Y el cielo se mantendrá mayormente nublado y continuará este pronóstico de precipitación para el día de hoy. Así que extremar precauciones, cuídese mucho. Próximos cinco días, ¿qué nos esperan? Mismas condiciones. Esto para el día de mañana, martes, mayormente nublado y continuará este pronóstico de lluvias, amaneciendo en 7 y máximas, alcanzando hasta los 11 grados. Para el miércoles, nuestra mitad de semana, iniciamos el año mayormente despejado con escasas nubes en 9 grados máximas, alcanzando hasta los 21 el día jueves medio nublado en 8, máximas de 16, viernes y sábado nuestro fin de semana. El cielo mayormente despejado con escasas nubes, sale el sol con temperaturas de 6 a 10, máximas de 12 hasta los 19 grados centígrados. La salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 7 de la mañana con 25 minutos. La apuesta la esperamos a las 6 de la tarde y nos dará un total de luz de 10 horas con 35 minutos. Próxima fase lunar, esperamos una luna nueva que ya entra este próximo miércoles, primero de enero, a las 5 con 14 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico, regreso más adelante. Quédese con nosotros, hay más de las noticias. Muy buenos días. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Aquí las noticias, las 12 ya con 36 minutos. Momento de presentarle la información completa del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad la temperatura se mantiene muy fría, así que salga bien abrigado de casa en el centro de la ciudad, marcando los 9 grados con viento en calma, humedad en 93% y la presión hasta los 1026 milívares. Para el día de hoy no se espera que suba mucho la temperatura, llegando esta tarde hasta los 13 grados. Si el cielo se mantendrá mayormente nublado, continuará este pronóstico de precipitación. Ya se registra la lluvia en diferentes puntos del área metropolitana, así que extreme precauciones. Cuídese mucho, por favor, a ponerse el cinturón de seguridad. Próximos cinco días, ¿qué nos esperan? Mismas condiciones, esto para el día de mañana. Martes mayormente nublado, continuará este pronóstico de lluvias, amaneciendo con temperaturas de 7 grados máximas, alcanzando hasta los 11. El día miércoles, nuestra mitad de semana, sale el sol con escasa nubosidad. Temperaturas por la mañana de 9, subiendo hasta los 21, así iniciamos nuestro próximo año. El jueves, medio nublado en 8, máximas de 16. Viernes y sábado, nuestro fin de semana soleado con escasa nubosidad. Temperaturas de 6 a 10 y máximas de 12 hasta los 19 grados centígrados. En la imagen de satélite podemos observar toda esta capa de nubosidad que se hace presente en nuestro territorio nacional, ocasionado por la quinta tormenta invernal, este canal de alta presión, inyección de aire frío hacia la región, provocando descensos en las temperaturas principalmente al norte, al noreste, occidente y del centro de nuestro territorio nacional. El frente frío número 22 continúa avanzando estas próximas horas, estas condiciones. Sigue la inyección de aire frío, descenso en las temperaturas y provocando estas nevadas en las partes altas, y esto es en el caso en las partes altas montañosas de Chihuahua, de Coahuila y de Nuevo León. Para estos días hay que estar muy al pendiente de estas condiciones, por supuesto, aquí las noticias. En el resto de la República y el lado de Texas, el día de hoy, como amanecen a menos 3, amaneciendo en Dallas con cielo completamente despejado, alcanzando máximas de 7 en McAllen, nublado con precipitaciones máximas de 11, esto para McAllen. En Saltillo con lluvias en 5 grados máximas para el día de hoy, Acapulco los 35, 27 grados para Veracruz, el cielo se mantendrá medio nublado. Para Cancún con precipitaciones, actividad eléctrica, el cielo se mantiene medio nublado en 20 grados, máximas de 26 en Guadalajara con lluvias, con 12 grados máximas, alcanzando los 19 en Guadalajara. Para Chihuahua despejado, amanece en 0 grados, pero esta tarde alcanzando los 14, para Tijuana despejado en 5 y máximas alcanzando 25 esta tarde. Hermosillo soleado alcanzando máximas de 28 para Mazatlán, máximas de 26. En Torreón, completamente nublado el cielo con pronóstico de lluvias máximas de 14 grados, nublado completamente para Tampico con lluvias máximas de 19 para el área de los 12, 13 grados en Houston, 12 grados en San Antonio. El día de hoy para el Distrito Federal, el cielo se mantendrá medio nublado, amaneciendo en 8 grados máximas, alcanzando el Distrito Federal máximas de 22, Tampico los 19, Oaxaca los 28 y Mérida alcanzando los 30 grados centígrados. En nuestra próxima fase lunar esperamos una luna nueva que entra este próximo miércoles, ya primero de enero a las 5 con 14 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico, regreso más adelante. Quédese con nosotros, hay más de las noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Lila, Claudia, qué gusto me da poder saludarlos a esta hora de la tarde, la una ya con 4 minutos, es momento de presentarle las condiciones actuales. Aquí en el centro de la ciudad la temperatura se mantiene muy fría, así que salga bien abrigadito de casa. La temperatura en el centro de la ciudad, 9 grados con viento en calma, humedad en 93% y la presión hasta los 1025 milibares. Para el día de hoy esperamos que no suba mucho la temperatura a los 13 grados esta tarde y el cielo se mantendrá mayormente nublado. Continuará este pronóstico de precipitación durante el día, así iniciamos la semana, así que cuídese mucho, extreme precauciones si va a salir de casa a cargar el paraguas, que no nos cuesta nada. Próximos 5 días, ¿qué nos esperan? Mismas condiciones, esto para el día de mañana martes. Mayormente nublado y continuará este pronóstico de precipitación, amaneciendo en 7 y máximas alcanzando hasta los 11. Para el día miércoles iniciamos nuestro año con el cielo mayormente despejado, con escasa nubosidad, le damos la bienvenida con temperaturas de 9 grados por la mañana, máximas alcanzando hasta los 21. Para el día jueves medio nublado en 8, máximas de 16. Para viernes y sábado nuestro fin de semana, el cielo mayormente despejado, sale el sol y con escasas nubes, temperaturas de 6 a 10, máximas de 12 a 19 grados centígrados. Próxima fase lunar, esperamos una luna nueva que ya entra este próximo miércoles 1 de enero a las 5 con 14 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico, regreso más adelante. Quédese con nosotros, que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos a esta hora de la tarde, ya a la 1 con 38 minutos. Si se encuentra comiendo, que tenga un excelente provecho, es momento de presentarle las condiciones actuales. Aquí en el centro de la ciudad la temperatura se mantiene muy fría, así que salga bien abrigado de casa. Las temperaturas de 9 grados esta tarde, el viento en calma, humedad de 93% y presión hasta los 1,025 milibares. Para el día de hoy esperamos que no suba mucho. La temperatura se mantendrá en los 13 grados por la tarde del día de hoy. El cielo se mantendrá mayormente nublado y continuará este pronóstico de precipitación, así que a extremar precauciones, cuídese mucho. Próximos cinco días, que nos espera vaya planeando todas sus actividades y es que el día de mañana martes, mismas condiciones, mayormente nublado y continúa este pronóstico de lluvias amaneciendo en siete máximas, alcanzando hasta los 11 grados. El miércoles le damos la bienvenida a nuestro año nuevo con temperaturas de 9 grados máximas, alcanzando hasta los 21. El día jueves medio nublado en 8, máximas de 16. Para nuestro fin de semana, el cielo mayormente despejado o con escasas nubes, solecito para nuestro fin de semana, de 6 a 10, las mínimas temperaturas máximas de 12 hasta los 16 grados centígrados. Próxima fase lunar, esperamos una luna nueva que ya entra este próximo miércoles, primero de enero, a las 5 con 14 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Por mi parte, ha sido todo. Yo me despido, cuídese mucho. Lo veo el día primero. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!